Hola chicos y estamos en un nuevo vídeo de The Forest y en el día de hoy vamos a poner aún más protección, sí chicos, aún más vale, también vamos a rellenar los almacenes que lo teníamos pendiente pero con esta no pudimos, vale, así que bueno, vamos a guardarla que si no vamos a gastar toda la energía vale, y lo que vamos a hacer lo primero va a ser poner aquí otra fogata más grande porque se estaba acabando esta ya, así que bueno, esta que parece mejor, la ponemos por aquí las hojitas ya están, vamos a coger las piedras y mi idea sería ir un poco a construir una cosa que ahora mismo lo vais a ver vale me quedarían dos piedras que ahora mismo las encontraremos por aquí vamos a guardar los palos no, vale, cogimos justos vale, pues vamos a por dos piedras y ya está, tampoco nos hace mucha falta la fogata bueno, a ver, lo que vamos a hacer chicos va a ser más protección aún, vale para la muralla, protección para la muralla porque los caníbales cada vez van a venir más potentes hay un palo marcador no sé para qué sería vale esto podría venirnos bien, un recolector de sabia pero aún no, aún no lo vamos a coger lo que os he dicho los caníbales van a venir cada vez más potentes y más fuertes y van a van a a coger no sé vale, así que bueno a ver aquí ah vale, pues esto no vale, sería otro tipo de no lo sé esto era parece de pinchos defensiva vale ahí y ahí vamos a ir protegiendo para que los caníbales les cueste aún más romper este este hola, se ha caído esto esta muralla, vale a ver, vamos a ir colocándolos por aquí por alrededor ahí está, vale no no sé cuántos cuántos piedras cuántas piedras y cuántos palos ¿eh? ahí viene un caníbal ven aquí ven aquí hay que hay que para toda escada ¿eh? vale es muy buena la lanza para los caníbales vale porque aunque no quite mucho sí que sí que golpea muy fuerte y al darles veis como que les tira para atrás uy necesitamos energía ¿eh? correr hay que irse que si no nos matan vale recuperamos energía ¡eh! que trepa los árboles pero miradla que está trepando un árbol vale a recuperar energía vale y ahora que vengan le seguimos dando vale pero mira que están trepando los dos si instalamos este árbol ahí está una baja dale ya dale 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 ahí está los dos al suelo ¿vale? y nos lo vamos a llevar porque esto nos sirve un montón para lo que es eh huesos ¿vale? nos va a servir un montón porque luego los huesos eh nos va a dar por aquí ¿vale? no me sale la palabra podemos hacer armaduras de huesos con ellos así que genial ¿vale? a ver como habéis visto la 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 lanza esta es muy buena para los caníbales porque como veis no pueden hacer nada si les das con ella no pueden hacer nada ¿vale? así que chicos es muy buena yo os recomiendo que la hagáis si podéis hacerla porque es muy buena vale ahí está encendemos la fogata y ahí está la tenemos que tirar ahí ¿vale? y poco a poco se irán haciendo huesos ¿vale? y ahora vamos a por el otro por el líder que estará aquí tirado aquí está ¿cabe mover una pierna? bueno míralo se tira la fogata y si está vivo dudo mucho que sí que lo siga ¿eh? vale pues vamos a traerle por aquí esto por intentar invadirnos esto es así yo no he talado árboles vienen a por nosotros pues han llevado su merecido pues vale pues ya vais viendo todas las piedras y palos que necesitamos 90 piedras y y 60 palos bueno y ahora vamos a tener que rodear más ¿eh? esto aquí no acaba la cosa quita esto vale pues vamos a ver si lo logramos hacer estaría bastante bien creo que lo hagamos todo este vídeo ¿vale? mira aquí falta un trocito ¿vale? y por aquí vamos a poner más ¿vale? y así yo creo que les va a costar muchísimo más destrozar nuestra base y si la destroza pues mirad cogemos unos tronquillos y reparada vea ya hemos cogido el malo ahí está ahí está y ya estaríamos terminando ya ¿eh? esto no esto ahí está vale yo creo que esta parte de adelante no va a hacer falta y si no pues la cubrimos más tarde ¿vale? pero por ahora eso va a ser lo que nos va a proteger ¿vale? vamos a por materiales materiales una araña ahí está vale pues a por materiales chicos ¿qué queréis que hagamos primero las piedras o los palos? vale vamos a por el trineo vamos a por el trineo mejor Polin está lejos eh lagarto lagarto no no te vayas es lo bueno del de forest siempre hay algo que hacer ahí está lagarto ahí está vale ahí vale poco más para protección mirad nos viene genial ¿eh? lo hemos puesto ¿verdad? sí ahí está vale está lejísimos eso no tiene no tiene tanta importancia para irnos tan lejos vale pues vamos a ponernos ya que tenemos mucha tela y luego si eso si nos da tiempo que lo dudo mucho montamos algunas trampas vale a ver palo también le vamos a ir cogiendo todo lo posible vale lo vamos poniendo así palo vale ahí no ha dado nada aunque chicos quizá eh lagarto lagarto otro 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 ahí está vale es muy útil la lanza eh si tenéis recursos para utilizar no nos deja montar más palos así que seguimos por aquí eh no hemos cogido la carne ahí está vale más palos vale tenemos un poco de hambre así que vamos a comer algo ahí está vale vamos a comer algo chicos que tenemos hambre bueno a ver si pudiéramos están aquí los huesos nos hemos pasado demasiado tiempo es que yo creo que si nos pasamos demasiado desaparecen eh vale hemos quitado la que no era pero bueno ahora la ponemos bien vale esto se puede comer aún eh así que lo comemos y este lagarto pues ahí a ver ahí está el lagarto le vamos a llevarnos algo de comida dos chuletas aquí este es comestible y este es fresco vale así que nos vamos a comer mejor el comestible cuando tengamos hambre vale y así no se nos pudre vale pues vamos a avanzar más rápido porque estamos muy mal eh hay que ir pero ya claro un lagarto otro es que nos nos llevamos demasiado tiempo con un lagarto eh vamos a hacer una cosa primero vamos a ir a por palos y luego ya por piedras que os parece bueno piedras siempre que podamos también las cogemos ahí no podemos llevar más palos y aquí el sitio que faltaba ahí está ahí está vale sí palos se pueden llevar muchos es lo bueno de los palos y además luego en el trineo ese podríamos llevar un montonazo de palos un montonazo de 30 o 40 es que mirar cuantas piedras necesitamos 220 pues creo que vamos a dejarlo porque esto no lo vamos a conseguir madre mía 220 piedras ojo 220 piedras así que nos sale mejor hacer el de los troncos y así de paso probamos la motosierra esta vamos a cancelarlo porque esto es una barbaridad a ver aquí nos devuelven los palos y todo así que no hay problema aunque no nos devuelvan todos da igual es que es imposible chicos 200 220 piedras vale este saldría mejor hacerlo claro quizá ahí mirad algo así pero es que ocupa un montón tampoco se da cuenta así que a ver que hacemos yo creo que no hace falta cubrir nada yo creo que ha sido más capricho mío que otra cosa pero bueno en ese caso vamos a colocar trampas que os parece si colocamos trampas trampas de hojas trampa molotov trampa para conejos ¿qué es esto? trampa para conejos es que es que el problema es que comida tenemos de sobra entonces no tiene mucho sentido vale ahí va chicos acabo de acordarme de una cosa vamos a hacerlo vamos a hacerlo esto señas SOS oye lo hacemos aquí esto ¿cuántas piedras? 34 venga vamos a hacerlo vamos a hacerlo venga vamos a hacerlo a lo mejor eso nos saca de esta de esta isla otro otro de esos necesitamos piedras ¿vale? yo lo voy a hacer yo creo que puede ser muy bueno para escapar no sé no sé cómo pero puede que alguien venga a rescatarnos y además sí que se ve ningún árbol lo tapa aunque sería mejor haberlo hecho ahí pero ahí ningún árbol lo tapa está muy bien ¿eh? vamos a hacerlo venga va le vamos a vallarnos que como veis estamos manchados de sangre de los caníbales y eso no es bueno a ver vamos por aquí vamos cogiendo piedrecitas y vamos construyendo eso no era no era lo que yo tenía pensado construir tenía pero oye yo creo que nos va a dar tiempo a construir eso y lo que tenía yo pensado ¿vale? vale 20 piedras es que esto se hace en un momento decirme por los comentarios que utilidad tiene eso porque a lo mejor es la leche y no lo hemos hecho quién sabe a lo mejor luego pasa un helicóptero y y nos lo llevamos nos vamos sé que había un caníbal a lo mejor viene un helicóptero y nos vamos quién sabe vale 15 piedrecillas podemos llevar 5 entonces aquí hay un montón uy te has librado ¿eh? ¿veis como no necesitamos trampas para conejos? si al final nos van a estar pasando por ahí todo el rato no tiene sentido y comida vamos que alguna se va a podrir ya pero no tiene sentido chicos ¿vale? así que vamos a hacer esto esto de las piedras de la señal de SOS y eh lagarto nada vamos a perder la lanza así que paso vale vamos a hacerlo de la señal SOS y y hago lo siguiente que quería hacer ¿vale? os voy a dejar con las ansias cuatro piedrecillas vale tres y cuatro ahí está vale ahí está uy este árbol ahí está lo hemos tumbado lo hemos tumbado de una leche vamos a beber ahí está que me da pena malgastar bebidas pero es que no tenemos agua bueno sería irse hasta el lago pero ya ves tú París hasta el lago bueno está anocheciendo vamos a colocar lo que os iba a decir a ver ¿qué es esto? encuentra Timmy monta las defensas encuentra el el modo de escapar o de escalar ¿qué pone? pone escalar ¿verdad? ah vale encuentra el modo de escalar paredes de piedra encuentra los pasajeros del avión desaparecidos explora la cueva del ahorcado y explora la cueva húmeda ¿vale? lo que hemos hecho ha sido encuentra comida cocinada bueno es que no se ve está atachado y hace un campamento imagino que pondrá eso ¿eh? está atachado no se ve nada oye por favor que se pueda hacer lo que yo quiero hacer ¿no se puede hacer? parece que no ¿eh? vale no no se puede hacer vale yo lo decía porque yo quería hacer a ver señales no 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 vale lo que lo decía porque yo quería hacer un una esfinge para espantar a los a los caníbales ¿vale? pero si si ahora resulta que no no lo podemos hacer pues nada jaula de conejo oye a lo mejor podemos yo creo que que eso es que con la trampa para conejos no lo mata sino que lo captura y luego lo podemos poner ahí y tiene un conejo de mascota vamos a hacerlo chicos vale vamos a dormir primero aunque nos hemos dejado la puerta abierta pero bueno dormimos tenemos muchísimas cosas que hacer ¿eh? comestible vale nos lo comemos ya ¿eh? esto nos sigue fresco plumas 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 ahí está vale carne pequeña qué rabia eso de los huesos ¿eh? a ver entonces ¿qué nos faltaba por hacer? la jaula para o sea el la trampa para conejos vale estará por aquí a ver ¿dónde está? aquí está rabia para conejos vamos a ponerla aquí un sitio donde no vayamos a hacer nada aquí por ejemplo hay que montarla 31 palos oye déjame montar ah sí sí ya nos deja 21 nos quedan vale pues a por palos los palos son más fáciles de conseguir que las piedras porque los tenemos aquí mismo en las plantas estas no puedes llevar no puedes llevar más por cierto tenemos que probar también la utilidad de la motosierra o sea tenemos que intentar talar un árbol con la motosierra dale 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 ahí está no podemos llevar más nos queda un palito y hacemos la jaula un palo ahí está un palo vale pues vamos a hacer la jaula bueno la trampa claro no es la jaula la jaula la vamos a hacer ahora vamos a hacer un poco de prisa no hay prisa no hay prisa que si no luego nos morimos de fatiga vale vamos a ver dónde está la jaula para conejo aquí está jaula para conejo a ver yo quiero aquí al ladito de casa va llueve que bien chicos llueve ya una pluma no nos deja cogerla es que no sé dónde ponerla porque tampoco quiero quitar el sitio para los almacenes y ahora aquí mismo aquí va a estar nuestro conejo mascota vale pues vamos a llenar los almacenes a ver vamos a llenar el de troncos lo primero vale ya sabéis lo que vamos a utilizar para ello no esto no esto ahí va es que no corta en nada luego que vienen los caníbales como ya sabéis si hacemos esto a los caníbales les cabrea un poquillo como que estamos haciendo cosas hostiles para ellos estamos invadiendo al final su territorio así que si invadimos su territorio y encima le instalamos los árboles pues se cabrean vale pues a ver vamos a guardar esto por aquí vale ahí al fondo vemos que aún no ha picado nadie en la trampa a ver nos queda un tronco aquí no nos queda ninguno no nos queda ninguno vale vale pues vamos a por palos era solo para probar como era la motosierra tampoco quiero aquí talar muchísimos árboles a mi me gustaría coger lagartos y todo me gustaría hacer de todo a ver eh hay que montar esto es verdad esta piedrecillas vale vamos a ir por partes lo primero la jaula vale lo segundo eh lo segundo almacenes y luego eh vale lo segundo va a ser almacenes y construir unos que nos faltan vale y lo tercero ya sería llenarlos de los de troncos vale esta la jaula hecha vale ahora vamos a llenar almacenes vamos a dejar eso abierto para poder pasar más fácilmente pero ahora ahora no hay palos no te canse el personaje vale vale pues vamos para allá por aquí más palitos vale oye esto cuánto tiene de bloqueo vale como veis no tiene mucha velocidad este hacha tiene bastante bloqueo y bastante daño no como esta lanza que mira cuánto daño tiene bueno bloqueo no tiene nada daño tiene también mucho eh pero claro a lo mejor así no tiene mucho lo tiene lanzándolo pero bueno vamos a por más piedras a por más palos y a por de todo vamos a por de todo fin más vale a ver eh ya están todos los todos los bebederos estos estarán hasta arriba ya eh eso es muy bueno porque vamos a tener mucha agua vale eh vale más piel chicos más piel de hecho vamos a beber ya si no nos vamos a morir de sed vale vamos a beber vamos a guardar esto ahí está no que no nos queda más piedra no no vale pulín que hemos metido palos eh mira que no es esto a tope pues sigue lloviendo si si sigue lloviendo vale vale eh cuando llueve además de de que llueva necesitamos tener suerte para que caiga mucha agua justo en el sitio donde estamos vale aunque nos mojemos aunque nos mojemos pues al menos tenemos agua vale y también tenemos que hacer una cantimplora como veis tenemos muchísimas cosas que hacer es que tenemos que organizarnos porque tantas cosas en la cabeza y al final no vamos a hacer ninguna vale pues vamos a tope de palos y de piedras vale ahí está todos los almacenes a tope estas dos cosas están a tope y tenemos también bastante nosotros lo que quería hacer a ver eh este lagarto lo vamos a guardar aquí y vamos a ponernos su piel vale aquí la piel de ciervo vale se puede hacer a ver traje de calor carcaj vale creo que era la bolsa que eran dos pieles de conejo ah pues no ¿para qué sirve esto? a ver oye pues no sé para qué sirve la bolsa ya está bolsa de piedras pequeña ah vale que esto es piel de conejo piel de ciervo es lo que queríamos poner vale la orde vale era la orde que son dos pieles de ciervo y una cuerda vale y el de ciervo tenemos aquí dos justos y la cuerda vale ¿y qué va a hacer esto? la orde la orde chicos que aquí está es para almacenar agua vale y vamos a guardarla a ver vamos a construir los almacenes que nos quedaban por construir pero a ver guardaparos está todo esto está vale sería cesta de huesos sí que nos queda vale y como por aquí nos va a dar los huesos pues lo guardamos aquí vale como esta esta hoguera nos va a dar los huesos pues guardamos la cesta aquí menos mal que tenemos esto más palos mirad la utilidad de esto los palos y aún quedan algunos no sé ahí está ah huesos tenemos ya oh lo que sí tenemos teníamos un montón vale ¿qué más nos quedan? a ver esta de flechas pero eso lo veo un poco inútil porque las flechas nos las vamos a quedar nosotros tendedero de pieles lo veo también un poco inútil porque nunca vamos a tener el máximo a ver ¿y para qué servía esto? se usa para recoger vallas ah vale pues es para vallas oye pues vamos a aprovechar esto y que ya hemos terminado de hacer todo vale y lo que vamos a hacer es un conejo no da igual ¿qué iba a hacer yo aquí? ¿qué saco esto? vale a ver vamos a al estanque este que estábamos todo el rato con el estanque yendo a beber cuando no teníamos agua y vamos a rellenar el la bolsa esta de agua que teníamos hecha la orde se llama orde almacena agua o sea chicos esto lo bueno que tiene es que es buenísimo para ir de exploración porque aquí metemos el agua y nos viene genial para cuando tengamos sed beber y no tener que gastar refrescos voy a sacar esto ¡pumba! vale y a ver mira de ahí hay otro campamento de hecho lo vamos a visitar porque si se han regenerado las maletas que a veces pasa pero si hay maletas y en las maletas hay cosas muy útiles ¿hay piedras podemos llevar? no vale ¡hoy va! esto tenía hasta una pierna este otra oye pues la pierna no sé para qué nos servirá pero bueno como dije yo está aquí regenerado esto vale perfecto más ropa ahora pues más ropa la que no es que nos la ponemos y ya está no nos vamos a ver casi y el lago donde estaba menos mal que no hemos hecho la lagarto lagarto donde está mi lagarto ahí está ahí está ahí está vale más armadura chicos más armadura es que esto se traduce en armadura ahí está más armadura vale y aquí está el río que vamos a beber un poco ahí está ahí está lo regeneramos a tope no le gusta pero bueno mirar veis ahí está ¿cuánto tenemos ya? de agua para cuando nos haga falta ahí lo tenemos vamos a sacar esto esto lo veo muchísimo mejor que el que el hacha pero bueno claro el hacha nos la dan al principio también es verdad vamos a romperles todo esto alcohol nos han dado alcohol bien esto como os dije es muy bueno para estos ahí está vale pues mirad huesos chicos huesos ahora vamos a vamos a ir a casa oye que raro que venga este tío solo de verdad que es muy raro pero era como blanco que susto vale era como blanco ¿no? o sea no era no era de color carne como los otros este es blanco también es raro ¿eh? creo que es otro tipo de caníbal como ya os dije estos vienen más fuertes vienen mejores vale mirad como no vamos a poder cruzar con él hasta aquí hasta nuestra base lo dejamos aquí ¿veis que era como blanco? no de dinero no no le echemos dinero ¿cuántas hojas tenemos? por cierto 244 vamos a meterle mucha energía para que no tarde mucho en convertirse en huesos ¿dinero cuánto tenemos? aunque no sirve para nada 43 3 vale vale ahí como ya vais a ver ahora en unos momentos se va a convertir en huesos ¿vale? a ver vamos a meterle más gas más gas ahí está huesos ¿veis? mirad que cantidad de huesos y la calavera que no nos sirve para nada pero bueno ¡qué sprint hemos pegado aquí en el agua! vale y esto ¿dónde va? pues a la cesta ahí está ahí está y si los cogemos todos ¿cuántos tenemos en total? 13 huesos ¿eh? 13 ya ¿eh? bastante bien lo voy a comer de comestible también está fresco ¿vale? no a ver esto ¿qué tal está? lagarto desecado fresco también vale vale la pierna esto está ahí y una pluma vale a ver ¿esto qué tal? vale todo está fresco chicos es que lo tenemos todo bien ah pues nos sentamos aquí chicos disfrutamos de nuestra base que es muy chula yo creo mirad esto está a tope esto de agua perfecto voy a talar otro árbol es que no me puedo ir sin talar otro árbol con la motosierra ¿eh? con la motosierra eso sí será buena pero gasta gasofa que no vea eso sí se lo cepilla en un momento ¿eh? al árbol bueno pues vamos a colocar esto y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí ¿no? tampoco lo vamos a alargar mucho más es cierto lo que tengamos aquí de paro lo vamos a guardar que antes los cogimos y no los hemos repuesto creo que no caben más ¿eh? lo vamos a probar por si acaso más troncos bueno y si no los dejamos ahí ¿ha picado esto? ¡eh! lagarto lagarto ¿dónde se ha ido? vale ahí ¿dónde se va? tan lejos vean cuántos troncos aún ¿eh? está muy buena la motosierra y yo creo que para matar caníbales también está muy bien aún no se ha apagado la fogata más palos ha sobrado uno pues mira lo dejamos aquí a ver pues nada aquí al agua o mira aquí al lado de la base si alguna vez necesitamos uno de más ahí está no se ha caído aquí ahí está ahí está bien vale pues vamos a despedirlo por aquí chicos ha sido un episodio que ha sido no ha sido muy muy divertido por así decirlo ¿vale? no ha sido el episodio más divertido que ya hemos hecho pero hemos hecho muchísimas cosas eso sí ¿eh? plumas 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 ahí está vale pero hemos hecho muchas cosas eso sí que es verdad ¿eh? carne no podemos llevar más pues mira la hoguera y ya está no sé si esto nos dará huesos pero bueno más carneal ahí vale pues ahí chicos nos vamos a despedir ya yo creo espero que os haya gustado chicos si es así darle like suscribiros compartir el vídeo con vuestros amigos y disfrutarlo un saludo a todos y nos vemos mañana adiós chau